¿Qué pasa pelotaris? Bienvenidos al Choco y Didoate. Hoy, Gaur, una nueva entrevista. Estamos haciendo algo especial. Hoy vamos a tener a un cantante, un grupo que la está petando en Euskal Herria, que quieren ir más allá de nuestras fronteras y quieren hablar sobre su música, sobre cómo ha nacido y muchas cosas más. En esta entrevista, Gaur, el Choco y Didoate, en Bulego Gaur, hoy Tomás Lizarazu. Bueno, Tommy o Tom, bueno. Estábamos hablando de la inspiración, de que muchos artistas te preguntaban, ¿no? Que tú eres un ingeniero, ahora vamos a explicar un poco para que la gente sepa. Vamos a repetir el tema de Bulego que es, que es un grupo que la estáis petando, porque es así. Pero hablamos de la inspiración, ¿no? Un grupo pop que muchas veces vemos desde fuera, ¿no? Que la inspiración se busca en el alcohol, en las drogas, que hay vidas desordenadas, que la inspiración te pille trabajando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero que tú me decías que no. Tú eres un ingeniero que es un tío muy metódico y que vuestro camerino es un compañero, comiendo una manzana, uno limpiándose los dientes y otro calentando la voz, ¿no? Esto de la inspiración, ¿tú crees que, por ejemplo, la inteligencia artificial y todo esto os va, no sé si quitar el trabajo, pero quitar el trabajo o ahorraros trabajo, por lo menos? Porque el otro día estuve con John probando y veíamos que había inteligencia artificial que te pone tu avatar y te crea lo que quieras. Sí, sí. Y en la música puede pasar algo así, ¿no? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es una tecnología nueva, ¿no? Que, bueno, pues esperemos a ver hasta dónde avanza. Parece ser que ha sido como la última nueva revolución, ¿no? Pues anteriormente tuvimos los teléfonos móviles, ¿no? Que fue una revolución, bueno, que está siendo y ha sido una revolución. El de pasar a tener, pues imagínate, ¿no? Todo lo que tenemos en el teléfono, pues una calculadora, una linterna, no sé, pues tenemos todo, conexión a internet, tenemos comunicación con todo el mundo. Y yo creo que la nueva revolución va a ser, o está siendo, ¿no? Ya, la inteligencia artificial. Hay algunos que le tienen miedo, hay algunos que confían en ella, ¿no? Y yo creo, yo soy de los que confío, ¿no? En que, como cualquier otra tecnología, ¿no? Pues es posible que al principio, pues nos atropelle un poco, porque es una tecnología muy novedosa y que va a traer muchos cambios. Pero a su vez yo creo que es una herramienta que tenemos que saber aprovechar, ¿no? Al final, y te voy a decir una pequeña anécdota, que yo sé, yo estábamos trabajando en unos comunicados que teníamos que hacer de buleo y tal, y yo sé que es un salsero y es un crack, dijo, vamos a probar a hacer con AI algo. Y, joder, pues nos sorprendió la capacidad que tenía de, joder, pues, de enriquecer todo a nivel de, pues igual escribíamos algo y lo metíamos ahí en el chat GPT y, oye, mejorame esto un poco a nivel de idioma y tal, y incluso para hacer ciertas cosas, pues yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? ¿Que llegue a reemplazar a los humanos? Pues bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que el factor humano siempre tiene que ser algo importante y especialmente en... ¿Pero en la música? ¿Habéis probado ya alguna letra de una música, de una canción para esto? ¿Igual para momentos de bloqueo te...? No, sí, pues en ese momento de superbloqueo sí que intenté, pero, o sea, no, esa puerta está súper... O sea, no fue algo que diga, ¡pah!, de repente me ha encontrado aquí... No, yo creo que al final, como decía, para mí crear canciones es crear desde dentro, crear desde mi experiencia vital para que la gente se pueda ver reflejada también en otras experiencias que ha tenido y que sean diferentes, pero que se pueda reflejar, ¿no? Y bueno, pues para mí la inteligencia artificial, hasta ahora por lo menos, no ha sido como un puente para decir, ¡jo! pues voy a hacer una letra y esta no la hago y que me la haga este o que me la medio solucione, ¿no? Y yo creo que en la música luego hay una cosa muy importante que es el factor humano, el factor emocional, el factor sentimental, que bueno, que por mucho que programemos un ordenador, pues el llegar a tocar un corazón, pues no es algo que se perciba, que se intuya o que, como decíamos antes, que no hay una fórmula, ¿no?, para escribir una canción y si la hubiese, pues perdería toda la gracia. Y bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial, pues sí que va a ser algo, una herramienta que nos ayude en muchas cosas, pero ojalá, pues no consiga hacer canciones, pues como hacemos nosotros, ¿no? Pues porque entre otras cosas perderíamos nuestro trabajo y bueno, pues sería yo creo que un poco más aburrido, ¿no? Porque eso querría decir que ya tenemos una fórmula para escribir canciones y para tocar corazones. Sois Bulego, un grupo de Azcoitia, ahora mismo sois tres miembros del grupo, un gran grupo de trabajo detrás, empezasteis unas semanas antes de que nos confinaran, tenéis una visión, ya vemos que increíble, pero sois un grupo pop, ¿no?, de música vasca, cantáis en euskera, y vuestro último single era el Zurepe Giojek, ¿no?, que es una canción que es con la canción con la que yo te conocí en persona en un evento de TV y nos acabas de contar en euskera cómo fue esa historia, ¿no? Me ha parecido tan buena historia, tan bonita, porque la canción es tan bonita, o sea, la canción, ya sé que la subís también en traducidas, para la gente que no sepa euskera, que se la vea en YouTube con la letra, porque es una canción preciosa, ¿no? Bueno, ¿cómo se te ocurrió? Cuéntanos un poco la historia. Bueno, pues, Pulego, como decías, somos un grupo que nació en 2020, hemos sacado bastantes trabajos desde entonces, hemos sacado dos EPs, hemos sacado un álbum y luego algún single suelto, y ahora vamos a por nuestro segundo álbum de larga duración, y bueno, pues yo empecé a componer, pues como hablábamos antes, ¿no?, en mi estudio, ¿no?, me metí ahí a, vale, tenemos que empezar a darle forma a las canciones, y bueno, pues empecé a componer, pero no me salían las ideas, ¿no?, pues en parte porque el primer álbum, pues fue bastante exitoso, ¿no?, la gente, pues le gustó y nos ha hecho, pues, poder tocar en sitios muy especiales, y bueno, pues eso me generó cierta autopresión, ¿no?, autoexigencia, y que me llevó a bloquearme creativamente, ¿no?, pues tenía que componer un disco, pero no me salían las ideas. Entonces ese bloqueo creativo, pues poco a poco fue ganando espacio, ganando terreno, y pues terminó siendo, pues eso, que iba por la vida rayado, ¿no?, pues que iba, pues en casa estaba medio rayado, no rayado de enfadado, ¿no?, pero rayado de bloqueado de, yo cuando estoy así en ese esto, yo no soy muy consciente a veces, pero los que están alrededor mío me dicen, ¿no?, que no hablo, que estoy en mi mundo, que tal, y es pues porque tengo el run run ese de, joder, pues la inseguridad también de decir, joder, a ver si se me han gastado las canciones y no voy a componer más, ¿no?, y bueno, pues estaba en ese bloqueo, y tras un día de trabajo en el estudio, pues fui a casa y me puse a tocar el piano por ocio, ¿no?, o sea, pues para disfrutar, ¿no?, y dejando de lado la composición y todo eso, y pues me puse a tocar el piano con mi hija, que en aquel entonces, pues tendría ocho o nueve meses, que evidentemente, pues no sabe tocar el piano, pero, bueno, pues le gusta la música, o parece que le gusta la música, y le gusta, pues el piano es algo que le llama mucho la atención y que, pues la aporrea así, y que, bueno, pues nos lo pasamos muy bien cuando nos sentamos, ¿no?, y pues le puse ahí en la trona al lado mío y empezamos a tocar algo y tal, y, jo, pues intercambiamos una mirada, ella me miró así como para arriba, y yo le miré y fue un momento súper bonito, ¿no?, un momento esos de, bueno, de iluminación, de inspiración, de llámese como sea, ¿no?, pero fue un momento que me generó algo muy fuerte dentro, que fue lo que dio pie a la canción Surebe Gioiek, ¿no?, que la canción, pues en castellano es Esos ojos tuyos, y es una canción que le escribí a mi hija, y fue la primera canción que escribí, pues ya pensando en el álbum que vamos a sacar en breves, ¿no?, y, bueno, pues fue muy bonito, ¿no?, porque al final, pues estaba ahí en un atasco brutal, ¿no?, muy fuerte, que no podía salir de él, y luego, pues con una simple mirada, ¿no?, en un momento en el que menos lo esperas, ¿no?, pues después de cenar ahí en casa, y fue cuando surgió la inspiración, que fue, pues la que abrió camino para componer ya todo el disco, ¿no?, y ya a partir de esa canción no me he vuelto a bloquear en el proceso de composición de este disco, y yo creo que ha sido algo significativo, ¿no?, y yo creo que una de las canciones también que me enseñó, o sea, una de las lecciones que me enseñó esta canción fue que es muy importante cantar desde el corazón, ¿no?, y dejar de lado el que pensarán, el si va a gustar o no va a gustar, el tiene que estar a la altura, yo creo que hay que poner el esfuerzo máximo, ¿no?, a cada canción, a cada letra, a cada armonía, a cada melodía, pero aparte de eso, ¿no?, o sea, quiero decir que luego ya hay una cosa que es incontrolable, que es va a gustar a la gente o no va a gustar, ¿no?, en este caso hemos tenido suerte, ¿no?, porque ha gustado. Suerte, sí, sí, ha gustado y mucho. Sí, 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 ha sido una canción que luego, pues bueno, tuvimos muchas dudas, ¿eh?, porque Bulego es un grupo que, pues, que somos... Música Alegre. Conocidos por música alegre, bailonga, ¿no?, pues de fiesta un poco, se podría decir, y Suerte y Oyek no es, digamos, una canción de fiesta, ¿no?, es una canción acústica, que es alegre también, pero que es un poco más, pues, intensita, ¿no?, es un poco más entrar en un terreno más íntimo, más personal. Y tuvimos muchas dudas porque fue el primer single, el primer adelanto que sacamos de este disco. Y, claro, teníamos dudas porque decíamos, a ver si podemos sacar otra canción que igual es más bailonga y funciona mejor, pero creíamos mucho en esta canción, ¿no?, y nos generó algo a todos dentro, ¿no?, luego cuando se la enseñó al equipo decían todos, ¡buah!, es que esta, tenemos que salir con esta, ¿no? Y, bueno, pues luego ha sido súper bonito porque es una canción que nos ha abierto un montón de camino, ha sido la canción con la que más mensajes hemos recibido desde que empezamos con el proyecto, y no solo más de cantidad, ¿no?, que es algo que se podría explicar por el número de seguidores que tenemos, ¿no?, sino por la calidad de los mensajes, ¿no? Hay gente que ha conectado muy fuerte con la canción, es una canción que yo escribía a mi hija, pero luego la gente ha conectado cada uno desde su experiencia vital, ¿no?, y pues hay gente que ha conectado, pues con gente que ya no tiene a su lado, gente que ha perdido en el camino, hay gente que ha conectado con sus padres y con sus, pues bueno, con la generación anterior a ellos, y, bueno, pues es una canción que nos ha traído muchas cosas bonitas y que, repito, que ha sido una lección muy grande en el sentido de decir que, bueno, que aquí el camino se hace cantando desde el corazón, cantando desde dentro, porque es así como se toca la tecla también de otros corazones y se hacen canciones, pues, digamos, bonitas o buenas o como sea. Hay otra canción que a mí me gusta mucho que se llama Gurizarrak, porque todos tenemos nuestras estrellas, ¿no?, que es lo que significa. Escuché en una entrevista también que hiciste que decías que hay una persona, ¿no?, no sé cómo se llama, un chaval de merchandising, que le recordaba a su hermana que había fallecido. Cuéntanos esa historia. Jo, pues es una historia que tiene bastante similitud con la de Surio de Gyojek, ¿no? Es una historia, bueno, está ahí, habíamos, estamos en los principios de Bulego, ¿no?, 2021, por ahí, y habíamos publicado nuestro primer EP con seis canciones, está funcionando mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no?, y estamos llegando a un montón de gente, entonces íbamos a componer, pues, el primer EP. Entonces estaba trabajando en una canción, pues, que es Cantuat, que ha sido luego, pues, como, por así decirlo, nuestro himno, ¿no?, que ha sido una canción que ha llegado a un montón de gente y tal. Y cuando estaba componiendo esa canción, pues, bueno, durante el proceso de composición se murió mi abuela. Y, bueno, pues, además fue una despedida muy bonita, ¿no?, porque, bueno, pues, sabíamos que estaba falleciendo y, bueno, pues, tuvimos la oportunidad de despedirnos de ella, despedirnos, pues, bueno, ya sabes, ¿no?, esa despedida, pues, que se suele hacer cuando tienes la oportunidad, que, bueno, pues, que es muy, muy, que te mueve mucho dentro, pero que es muy bonita su vez. Y, bueno, pues, yo tenía el remanente de ese día, ¿no?, y de ese... sentía el vacío, ¿no?, que te deja una persona cuando te deja. Y, claro, estaba componiendo una canción súper de baile, tal, no sé qué, y... pero lo que tenía dentro no era eso. Entonces, dejé de lado la canción que estaba componiendo, que era Cantuat, y me puse a darle espacio un poco, pues, a lo que estaba sintiendo que era, pues, ese sentimiento que sentía por mi abuela, ¿no?, que había fallecido y todo eso. O sea, pues, tristeza esa, echarle de menos y tal. Y, pues, me puse a escribir Gurei Sarrak. Y la canción cuenta, pues, bueno, varias cosas, ¿no?, pero está sobre todo inspirada en mi abuela y en lo que vivimos juntos, ¿no? Y, pues, cuenta cómo... Bueno, se menciona la playa de Itzurum y cómo íbamos, pues, a Itzurum y casi tocábamos el sol y tal. ¿Por qué? Pues porque íbamos todos los años en familia a Itzurum, que es una playa de... la playa de aquí, de Zumaya, y íbamos a ver cómo entra el sol en el agua, ¿no? Porque la puesta de sol en Itzurum, en junio, por ahí, suele ser muy bonita porque entra el sol en el agua y, bueno, pues, el mítico paisaje naranja de postal, pues, solíamos ir con una tortilla patata hecha en casa, a Itzurum, y, pues, a ver la puesta de sol. Y, bueno, pues, eso fue la canción. Luego la canción, pues, la sacamos, tal, y no sé qué. Y de ahí a unos años, pues, conocimos a Xiaowe, que es nuestro responsable de merchandising. Y, bueno, pues, un día estaba en el camerino con él porque ha empezado a trabajar con nosotros esta gira. Y estaba en el camerino con él y, joder, Xiaowe, tal, no sé qué. Y él ya me había contado que era una canción muy especial para él, la de Gurei Sarrac. Y, joder, Gurei Sarrac, a ver si la puedo ver hoy, porque muchas veces está en el puesto de merchandising y no llega a ver la canción bien, ¿no? Pues, porque igual no... A ver si hoy consigo ver Gurei Sarrac, porque es que quiero verla en plan bien, ¿no? Le digo, joder, pues, te voy a contar la historia de Gurei Sarrac. Y le conté todo esto, ¿no? De cómo la compuse, pues, pensando en mi abuela, porque íbamos a Itzurum a ver la puesta de sol y tal. Y me dice, joder, ¿me estás hablando en serio? Y le digo, sí, ¿por qué dices? Me contó cómo, pues, su hermana falleció hace pocos años y que a él le gustaba tanto esa canción porque él iba todos los años también a Itzurum a ver la puesta de sol con su hermana y, pues, con su familia. Entonces, pues, joe, pues, fue un momento muy bonito que vimos en el camerino porque dices, joe, una canción, la fuerza que tienen las canciones, ¿no? De que yo estar ahí en casa componiendo una canción para mi abuela que luego ha llegado a resonar, ¿no? En el corazón de Shawé que, pues, que le ha transmitido esas cosas que son sus vivencias, sus sentimientos y sus... Que yo no los conocía, no los sabía, pero, bueno, a él le han resonado y yo creo que es la fuerza que tiene la música y las canciones, ¿no? Sí, es que además te voy a contar por qué me gustó esta canción porque cuando yo dejé la pelota, estudié Derecho y decidí emprender, ¿no? Me gustaba el mundo de la empresa. Entonces, creamos un tanatorio que se llama Tanatorio Izarra. Ahí va. Y se llama Tanatorio Izarra, tenemos 13 tanatorios en Navarra y con una filosofía muy humana, muy personal. Y la filosofía que hay detrás de Izarra es que pensando un día a los fallecidos, etc., decíamos que todos tenemos nuestras estrellas. Claro. Entonces, en vez de llevarme a la muerte hacia abajo, a la tierra, al cementerio, a tal, vamos a mirar al cielo y vamos a recordar a nuestras estrellas, ¿no? Y cuando vi esto, dije, joder, más que... Parece hecha medida, ¿eh? Cuando me digan, oye, ¿por qué Izarra? Digo, en vez de explicarlo así, que lo explico bastante mal, digo, voy a poner la canción y lo vas a entender. Joder, pues qué bonito, qué bonito. Todos tenemos nuestras... Nuestras estrellas, sí, sí. Qué bueno. Así es. Qué bonito. Bueno, ¿en qué momento está ahora mismo Bulego? ¿Cuáles son vuestros restos de futuro? Habéis estado en Japón. Hemos estado en Japón. En una gira. En una gira en Japón, que mirad tú cómo llega un grupo a cantar en euskera en Japón. Pero ¿cuáles son vuestros retos de futuro? Bueno, pues para empezar, lo de japonés, nuestra filosofía es llegar lo más lejos posible con nuestro grupo, ¿no? Y yo creo que los euskaldunas muchas veces tenemos muchos complejos, ¿no? De cantar en euskera y que dices, ostras, si cantas en castellano, en inglés o en otro idioma, pues llegaría más lejos y tal. Y nosotros... Y entonces ya, pues dejas de ir fuera porque dices, joder, claro, como canto en euskera, pues ¿quién me va a escuchar? Nuestra filosofía es que, oye, tú has escuchado cuando eras chiqui alguna canción en inglés que no entendías nada, pero te ha gustado un montón. Yo he escuchado Stromae hoy en día, no entiendo francés, entiendo muy poquito, pero me gusta un montón. Rammstein cantan en alemán, yo qué sé. Hay un montón de grupos que no entendemos, pero la música es un lenguaje que no entiende de idiomas, ¿no? Que al final te transmite algo dentro y ya está. Entonces, pues nuestra filosofía es vamos a ir lo más lejos posible con nuestro proyecto y vamos a hacer que sea lo más grande posible desde nuestro idioma, desde nuestra filosofía y, bueno, ¿y por qué no ir a Japón, no? Pues era una gira que queríamos hacer desde hace mucho. El año pasado estuvimos también girando en Finlandia y viajamos con Isaro y con Skakeitán, con otros dos grupos de por aquí. Y esta vez ha sido, pues, por nuestra cuenta decir, oye, nos vamos a Japón, pillamos vuelos y, bueno, pues nos inscribimos ahí a un festival, les gustó lo que hacíamos, nos llamaron para ir y, bueno, pues de una nos fuimos y, pues, hicimos una pequeña gira ahí tocando unos cuantos conciertos, que fue también bonito porque, claro, aquí estábamos tocando delante de, pues, 15.000 personas en Sahués, ¿no? En Donosti, en Semana Grande de Donosti y luego fuimos a Japón y estábamos, pues, en algunos conciertos delante de 15 personas o de 10 o de 2. Entonces fue como un contraste y dices, joe, pues también te pones los pies en el suelo, en la tierra, de decir, joe, aquí todavía hay mucha piedra que picar si queremos seguir con esto, ¿no? Y, bueno, pues nuestra filosofía es esa, ¿no? Y ahora estamos en un punto en el que venimos de una gira de verano muy potente donde hemos estado en escenarios muy grandes. Hemos estado también, pues, en Madrid, Barcelona, Zaragoza, este año hemos estado, yo creo que en Galicia, Asturias también. Bueno, hemos estado un poco por ahí, hemos estado en Japón también y, bueno, hemos terminado la gira en el Café Anzoki de Bilbao, que es una sala mítica de allí. Además, fue un final de gira muy bonito porque tuvimos dos llenazos en el Café Anzoki, cosa que para nosotros, pues, joe, pues fue un granito, ¿no? Porque al final son muchas personas y, pues, que tanta gente se, pues, pagase una entrada, ¿no? Por ver nuestro concierto y por vivir esa experiencia juntos en el Café Anzoki, pues, fue muy especial. Y ahora, pues, tenemos un nuevo disco entre manos que va a salir en la feria de Durango, la Durango Cua Soca, que sale el 4 de diciembre, o sea, ya en menos de una semana. Y, bueno, pues, estamos con muchas ganas de publicar el nuevo disco. Va a ser un disco, bueno, con el que vamos a explorar terrenos que no hemos explorado hasta ahora, ¿no? Que vamos a adentrarnos ahí en terrenos que, bueno, pues, para Bilbao hasta ahora eran desconocidos, ¿no? En parte, porque, bueno, pues, venimos de un bagaje un poco de música de baile, de música alegre, de música, pues, bueno, un poco de fiesta. Y en este disco va a haber espacio para la fiesta, para la música de fiesta y todo eso, ¿no? Pues, ya hemos publicado Surekin, uno de los singles, que es bastante fiestero, bastante popero, bastante animado. Pero va a haber también espacio para otros terrenos, ¿no? Pues, que van a ser más tranquilos, más intimistas, más, bueno, pues, que van a explorar otros lugares, ¿no? Entonces, pues, bueno, es un disco que hemos compuesto desde el corazón y que, bueno, pues, los primeros lanzamientos que hemos hecho han funcionado muy, muy bien y que, bueno, pues, que estoy seguro que va a ser una aventura muy bonita porque después de este disco, pues, bueno, empezamos en el Cursal de Donosti, va a ser el concierto de presentación. Además, pues, ha sido también otra sorpresa que nos hemos llevado en el camino, que estoy diciendo un montón, pero es que es lo que estamos viviendo, ¿no? Sacáis discos, es algo que siempre he pensado, ¿no? ¿Tenéis la obligación de sacar discos para hacer giras? No. Porque al final los grupos vivís, lógicamente, sobre todo de los conciertos, ¿no? Sí. Los discos ya casi no se venden. Sí. Y sobre todo se viven de los conciertos, ¿no? Ah, no, sí, sí, se viven de los conciertos, sin duda. Es una obligación que tenéis, que sabéis, el año que viene que sacar disco. Sí. A ver, bueno, siempre hay una estrategia, ¿no? Nosotros intentamos hacer una estrategia un poco a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, pues, para ver que luego siempre hay variaciones, ¿no? Pues, cualquier cosa puede pasar y pueden cambiar las estrategias y tal, pero sí que intentamos, pues, hacer un planning un poco de por dónde queremos ir el proyecto y hacia dónde queremos ir. Sí que es verdad que no hay una obligación, ¿no? Y cada vez se lleva menos el tema de los discos, ¿no? Estamos en una cultura, pues, que cada vez va, pues, funciona más rápido, los vídeos cortos, pues, cada vez son más cortos. Las canciones, antes el estándar para un single era 3 minutos 30 segundos, luego pasó a 3, ahora ya están bajando de 3, entonces es como, la cosa, el consumo es cada vez más rápido, tenemos un consumo más inmediato, más fugaz también, pero, bueno, nosotros también somos un poco musiqueros y nostálgicos, ¿no? Entonces, nos gusta el tema de los discos, el tema de hacer algo, los singles también, o sea, también publicamos singles, ¿no? Y también hacemos canciones sueltas, como Susco de Roerac, por ejemplo, pero queríamos hacer un disco, y además no un disco sin más, ¿no? Queríamos hacer un disco conceptual, queríamos hacer un disco que de principio a fin contase una historia y que, bueno, pues, que contase un relato, ¿no? Entre canción y canción y que, bueno, pues, que construiese algo, ¿no? Y, bueno, pues, apoyar todo con la imagen, con los videoclips y, bueno, pues, hacer un producto, pues, que fuese lo que va a ser nuestro nuevo disco, que es Aldatu Auretic, que es un disco que se llama Aldatu Auretic, que significa Antes del Cambio, que es un disco que, bueno, pues, habla, evidentemente, del cambio y la fuente de inspiración principal para mí ha sido la paternidad, ¿no? El año pasado fui padre y, bueno, ya hace año, año y medio casi, fui padre y, bueno, pues, eso me generó, pues, un montón de cosas dentro, ¿no? Pues, como cualquiera que se adentra en esta aventura y, bueno, pues, dentro de esas sensaciones, pues, había miedos, había inseguridades, había ilusión, había ganas, había un montón de cosas, ¿no? Entonces, pensé que podía ser bonito hacer un disco contando un poco, pues, eso, todas las sensaciones que he ido viviendo durante este proceso de paternidad y, a su vez, que no estuviese cerrado a mi experiencia, simplemente, ¿no? Sino que fuese algo abierto para que cualquiera que esté viviendo cambio, que somos todos constantemente, ¿no? Cualquiera se va, pues, a vivir a otra ciudad, cualquiera empieza una nueva carrera, deja un trabajo, empieza en un trabajo, deja una relación, empieza una relación, ¿no? Pues, todos estamos rodeados de cambio constantemente, entonces, pues, para cualquiera, queríamos hacer un disco que hablase del cambio y que, para cualquier persona que esté afrontando un cambio o que esté a las puertas de afrontar un cambio, pues, que sea un, que fuese un chute de energía, ¿no? De, bueno, yo creo que la conclusión más grande del disco, de todo el concepto del disco al dato obrético es que todos somos cambio, que el cambio es una constante en nuestra vida y que tenemos que acostumbrarnos y que tenemos que aprender a vivir con él y, bueno, hay una frase muy bonita que ahora no os recuerdo de quién es, que podría haberla dicho perfectamente y Manolo Ibarrondo, pero es una frase que dice, no te puedes bañar en el mismo río dos veces porque aguas nuevas siempre correrán sobre ti y yo creo que es una frase que resume muy bien el disco, ¿no? Que es, pues, bueno, somos cambio constante, el disco habla un poco de eso y, bueno, pues, Bulego también es cambio constante y por eso también ese, ese un poco explorar nuevos terrenos, nuevas musicalidades y nuevos paisajes musicales y, bueno, pues eso. Vamos a hablar sobre ti, porque tú, hemos hablado de Bulego mucho, hemos hablado de la música, de este mundo, pero a ti como, ¿tú cómo estás? Tu entorno, me refiero, ¿no? Cuando tu familia, tú le dices, oye, que me voy a dedicar a la música, como tú eres ingeniero, en ese caso a ti las espaldas cubiertas, pero me imagino que dirían, pero, pero, tú, me estás bien, o sea, ¿no? Les daría cierto miedo, ¿no? Ese mundo. Sí, bueno. Porque sí que, joder, ya hemos visto, eres un tío ordenado, un tío frío, no drogas, no tal, pero bueno, también corre el riesgo de que si te metes en ese mundo y en ese círculo acabes cayendo, que se te vaya la cabeza por el éxito. Sí. Bueno, pues. Sobre todo tu pareja, ¿no? Me imagino que será la que más... Sí, sobre todo mi pareja, por supuesto. En casa, al final, es... Yo creo que lo más difícil de la música es que nosotros trabajamos, o gran parte de nuestro trabajo es en el ocio de otras personas, ¿no? Y, bueno, pues los horarios son los que son. Pues al final, antes he contado un poco la rutina de un concierto, ¿no? Pues terminamos el concierto y lo más normal es llegar a casa, en el mejor de los casos, a las tres, cuatro de la mañana. Entonces, claro, pues es algo que dentro de lo que cabe, pues no vemos alcohol o si vemos, vemos una cerveza, ¿no? Pues un tal, pero no estás de resaca al día siguiente, pero tienes resaca emocional, tienes resaca de cansancio, física, y bueno, pues eso sí que es un poco difícil, ¿no? Y luego en cuanto al dedicarte a la música, ¿no? Pues es algo que, bueno, pues que es algo que genera un poco de vértigo, incertidumbre total, ¿no? Y, bueno, que yo en ese sentido sí que he sentido, he vivido, ¿no?, en mi familia y tal, que, bueno, un gran apoyo, he tenido un gran apoyo por parte de toda mi familia. Yo creo que especialmente porque ya estaba en un punto cuando decidí, pues un poco apostar más fuerte por la música, que estaba en un punto en el que no era viable, ¿no?, mi energía y mi vida, porque estaba, pues eso, trabajando ingeniero todas las horas que fuesen necesarias, salía y, bueno, el disco anterior, Herdiano Oraña, lo compuse, pues eso, salir de la oficina, ponerme a full y luego irme a dormir y luego volver a esto y luego tocar un concierto de vez en cuando. Bueno, o sea, fue una cosa que, pues bueno, al final cuando estás dedicándote a algo que es tu proyecto, que es algo personal, que es algo en lo que crees, que es algo que toda la vida has estado soñando con ello y está funcionando por primera vez, pues te da esa energía para decir, oye, pues vamos a apretarle aquí a full y dormir poco, ocio cero, pero vamos a apostar por esto, ¿no?, y yo creo que poco a poco, pues las cosas están funcionando y estamos buscando un equilibrio también, ¿no?, que no sea todo trabajo, ¿no?, porque al final también, pues bueno, claro, cuando estás trabajando en una oficina como ingeniero o como cualquier otra cosa, ¿no?, o Xavi en el taller o tal, pues tienes un horario, ¿no?, de tal a tal y puedes alargar un poco o tal, depende de la situación, pero tienes un horario, en cambio cuando estás en tu proyecto, bueno, que te voy a contar, ¿no?, cuando estás haciendo algo por tu cuenta y cuando estás haciendo, pues un proyecto como Bulego, pues el trabajo se puede expandir hasta ocupar todo el día, todas las horas del día y, bueno, pues a veces es difícil, pues medir un poco, ¿no?, hasta dónde hay que alargar todo eso y en eso también, pues valorar un poco también la familia y que tienes que dedicar tiempo a tu gente por la familia, por ti y por la salud mental y por todo, ¿no?, y física y todo. Y, bueno, yo creo que yo hay una cosa que me hizo un clic, ¿no?, que fue, pues yo estuve en un impas, ¿no?, entre apostar más fuerte por la música o dejarlo, ¿no?, porque estaba en un punto ya de que no era viable el mantener el ritmo que llevaba de vida, ¿no? Y para mí fue clave un pensamiento que fue, este tren va a pasar solo una vez en la vida, el, el, bueno, pues hay otros trenes que van a, que pueden pasar más veces, ¿no?, pues el hacer más estudios o el tal, pero el tren de Bulego, el tocar esa tecla de conectar con el público pasa solo una vez en la vida y yo cuando tenga 60, si llego, ¿no?, o 70, 80 o lo que sea, yo quiero mirar atrás y decir, lo he vivido y o lo he pasado mal o lo he pasado bien o lo he disfrutado o luego no me gustó o tal, pero por lo menos no he dejado pasar ese tren, que es un tren, joder, pues que no le pasa a cualquiera, ¿no?, no es, es algo bastante excepcional que puedas hacer canciones y que en tu casa, ¿no?, y que puedas conectar con la gente y que puedas tener a miles de personas cantándolas, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí esa fue una de las claves a la hora de decidirme por, por apostar fuerte por la música y por intentar poco a poco ir haciendo esto un oficio. ¿Tienes miedo al futuro? En el sentido de que eres una persona, eres ingeniero, por lo tanto, ya por definición tienes que ser bastante cuadriculado, ¿no?, en muchas cosas, metódico, etc. Claro, el mundo de la inspiración, de si una canción va a funcionar, no, es todo lo contrario, es incertidumbre total, ¿no? ¿Tienes miedo a que en el futuro la música no llegue, no guste y que como a otros grandes artistas les ha pasado, digan, joder, es que desde que Alejandro Sanz, desde el corazón partido, pues muy bien, pero, muy bien, pero bueno, pero esa chispita, ¿no? Porque a muchos artistas les pasa que parece que hay discos, sobre todo los del comienzo, diría yo, ¿no? Es como que tienen una frescura, una chispa que luego pierden. Sí. Bueno, a ver, te voy a ser sincero, ¿no? O sea, nadie quiere, pues una vez que has empezado a conectar con la gente, te mentiría si te dijera que, va, me daría igual que sacar canciones y que no le gustase a nadie porque son solo para mí, porque no es así, o sea, al final ya estamos en una fase en la que, pues económicamente también tenemos un gran equipo que sostener y tenemos, pues bueno, muchas cosas que sacar adelante y, bueno, pues todo depende un poco de las canciones, ¿no? Entonces, o sea, para empezar, partimos de la base de que queremos que las canciones sigan haciendo camino, sigan gustando, pero a su vez yo soy muy consciente, muy consciente de que la música y el éxito o el gustar a la gente o llámalo como quieras, ¿no? Es algo pasajero, ¿no? O sea, muy, 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 muy pocos grupos hay que después de 50 años 30 años, 40 años sigan estando en la cresta de la ola, ¿no? Yo creo que no, yo te estoy hablando ahora desde mi experiencia que yo, pues yo con este ritmo puedo seguir otros 20 años fácil y tal, dentro de 20 años, no sé, pues tendré 50 años, ¿no? Y no sé cómo estaré tampoco, pero yo creo que esto es algo que va y que viene, ¿no? Que vamos a intentar que esté aquí el máximo tiempo posible, pero que el día que se vaya y que dejemos de gustar a tanta gente, yo creo que siempre vamos a tener ya, que a estas alturas ya sí que tenemos un público muy nuestro, ¿no? Que nos va a acompañar, pues hagamos lo que hagamos y que yo creo que vamos a intentar a luchar mucho por seguir teniendo un espacio en la música, ¿no? Porque no es, la música no es solo éxito y tocar delante de, pues lo que decía, ¿no? 15.000 personas en Abando Ibarra, en Sagüés o en Abando Ibarra o en Saraut dentro, delante de 10.000 o las que sean, ¿no? Al final yo creo que la música es más que eso, ¿no? Es componer, es disfrutar, es saber, ilusionarte, ¿no? Con una nueva canción, esa piel de gallina que se te pone cuando tienes una nueva idea que igual no esperabas, pero que estaba ahí y que al final la has conseguido y yo creo que tendremos que, en un futuro, ¿no? Lo más lejano posible, esperemos, pero que tendremos que adaptarnos a los nuevos tiempos, que adaptarnos a las nuevas situaciones que vengan y, bueno, mientras tanto vamos a seguir dándolo todo por seguir en Vulego a tope, por seguir conectando con la gente como seguimos ahora y por seguir creciendo, ¿no? Porque yo creo que en Euskal Herria estamos haciendo un camino muy importante, pero que tenemos también la ambición o la intención o las ganas de crecer también más allá de las fronteras de Euskal Herria y que queremos salir más lejos, pues entre otras, pues hemos visto, ¿no? La gira de Japón, Finlandia, pues Madrid, Barcelona, tal, pues siempre intentamos salir. El año que viene seguramente pues iremos a picar piedra un poco a nivel europeo, ¿no? Pues París, Bruselas y tenemos ahí unas fechas que estamos todavía cerrando pero que seguramente pues estarán ahí, así que eso. Bueno, vamos a terminar con un test personal que les hacemos a todos los invitados, ¿vale? Hay que mojarse. Bueno, el primero, ¿cuál es la pregunta más difícil de todas para ti? ¿Qué es mejor pelotari de la historia? ¿Mejor pelotari de la historia? Bueno, pues voy a decir Skurdia, porque si soy sincero no conozco la trayectoria de muchos pelotaris y bueno, Skurdia es un pelotari que me gusta mucho, me parece un pelotari muy noble, me parece que es un luchador nato y que bueno, pues es que me gusta mucho cómo juega y sobre todo me gusta mucho eso que me ha generado, ¿no? Que no me ha generado nadie hasta ahora en el deporte que es el vivir cada partido sufriéndolo con él y mirándole las expresiones de la cara a ver cómo está y yo es algo que hasta ahora lo veía en otra gente, que a ver, esto que está rico, que no, que no, que no, que estás viendo un partido, que no, y con Skurdia me pues he hecho ese clic, ¿no? Entonces no sé si será el mejor del mundo, pero para mí es un pelotari que ha generado un cambio en mí. ¿Mejor grupo o cantante de la historia? Y no vale decir me gustan mucho, usted tienes que quedar con uno. Bueno, yo en cuanto a cantante diría a Freddie Mercury, es un cantante que bueno, yo creo que su rango vocal era increíble y aparte que supo pues bueno, tomar ese papel de frontman pues un poco, que fue un poco vanguardista, ¿no? En ese sentido porque pues en aquel entonces igual no había tanto ese papel de frontman como tal, sí que es verdad que era un queen, ¿no? Era el grupo, pero él tenía un papel muy muy importante y yo creo que en muchos sentidos es un referente. No es mi favorito, pero sí que es un referente. ¿Una comida? Pues la pasta, me gusta mucho. ¿Una bebida? La cerveza fría. ¿Un lugar para perderte? Almería, Cabo de Gata. ¿Un lugar para hacer un concierto? Bueno, podría ser el café antes que yo vivo. ¿Y una persona? Una persona. ¿Una persona? Pues diría mi hija. Bueno, Tom, tenemos, es que ricasco, tenemos un regalito para, ¿eh? Ya, un canal de YouTube. Ya no lo hacemos, ya dicen todo. Un canal de YouTube. Un canal de, bueno, el Choco de Idate. Ah, hombre, ahí estamos. Luego este lo corta, lo mete todo al principio de temporada y. Eso es. Bueno, tenemos un regalo para ti. ¿Qué? Joder. Las ciudaderas del Choco. Joder. Tienes que elegir beige o verde. Qué bueno. Te puedes llevar las dos. Qué bueno. No, no, yo me quedo con esta. Esta me encuentra. Este color, buah. Muy bueno. Ahí está. Qué bueno. Es que ricasco. Es que ricasco, ¿eh? Qué guapa, ¿eh? Pilota, ahora la gente me ha preguntado. El partido este ya lo has visto. Bueno, es que ricasco, es que ricasco, ha sido un placer. Os va a ir bien porque tenéis, buah, tenéis algo especial. Solo te digo, mi chavala me, ya me vamos en el coche, nos a euskera, y me dice, no entiendo nada, pero me gusta. Qué bueno. Y eso es lo que hace, yo creo, que la música y los grupos y los artistas especiales, ¿no? Aunque no entiendas lo que quiere decir exactamente, aunque eso te lo puedas traducir, tiene una chispa, tiene una magia y vosotros lo transmitís. Pues gracias. Así que, Zorionac. Igualmente. Y a seguir disfrutando de la vida. Eso es. Dale, es que ricasco. Vamos aquí. ¡Gracias!